Es un sueño que todas tenemos, que es vivir de lo que tú estás a hacer. Yo ya no puedo hacer más nada porque yo ya me jodé todo. Eso es parte del grupo. Pase lo que pase, está todo bien porque desde el día de Ferro hasta hoy, con todo lo que es, recorres un camino y hay cosas malas ahí, cosas buenas y todo, pero es una experiencia de las mejores, mejores que viven. Eso es parte del grupo. Ser una estrella, digamos, desde que yo fui pequeñita, fue como un sueño que yo tuve siempre, como una meta que me puse. Gracias a todas por esa onda, porque yo no soy de otro país, me han recibido muy bien y me han dado mucha confianza. Vas a formar patentes. Pero dudo que vuelva a perderme, si tus ojos te ayudan a ver. Y me ha salido y me ha salido hoy, conmigo, congada, con tu amor. Me parece que aprendimos en estos días que para llegar a cumplir un sueño, un objetivo, hay que hacerlo por uno mismo y no porque ese es mejor o se le gana al otro. Sos parte del grupo. La vida no quiere entenderme, con la suerte no me piensa atender. Y me ha salido y me ha salido hoy, conmigo, 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 conmigo. Pienso que las que queden sí van a tener una responsabilidad muy grande, pero precioso, creo que es lo que todas quieren hacer. El sol y las estrellas, con ustedes a la distancia, yo sé que están ahí. Quiero a todas. Quiero a todas. Quiero a todas.